Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén. Está fundada como ciudad, bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos que se unen a nosotros a esta Eucaristía a través de Radio Natividad, ofreciéndole al Señor por cada una de nuestras intenciones, encomendamos en modo particular a todos ustedes que se unen a nosotros a través de la radio y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga anunciando la buena nueva al mundo. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en Tierra Santa y en toda tierra en Venezuela. Por la paz en nuestra patria. Por la salud y pronta recuperación del Señor Alexander Luna, y por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Hartney, Fray Néstor Rivera, Turio Ernesto Alarcón Rincón y todas las benditas ánimas del purgatorio. Por el eterno descanso de Deníber de Jesús Rangel, Ciro Alfonso Vega Duarte, y por el eterno descanso del Dr. Ramón Ali Contreras. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Celebramos hoy la memoria de Santa María Goretti, virgen y mártir. Era una muchachita de familia, muy pobre y humilde, que vivía al sur de Roma. Cuando tenía apenas 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino. Ciego por la pasión, el muchacho la hirió gravemente con un puñal. María Goretti murió al día siguiente después de perdonar a su asesino por amor a Jesús. Oremos. Señor Dios, fuerza y alegría de los corazones inocentes, tú que concediste a una niña de 12 años, Santa María Goretti, valor para morir antes que ofenderte. Concédenos por su intercesión, un sincero arrepentimiento de nuestros pecados y una diaria fidelidad a tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Amox Esto dice el Señor Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas Taparé sus brechas Levantaré sus muros Y las reconstruiré como era en otros tiempos Para que entre en posesión de lo que queda de Edom Y de todas las naciones donde se invocó mi nombre Esto dice el Señor Y él se encargará de cumplirlo Días vendrán, dice el Señor Cuando el que hará alcanzará al cegador Y el que pisa las uvas al sembrador De los montes brotará vino y correrá por las colinas Entonces haré volver a los cautivos de Israel Reconstruirán las ciudades destruidas Y las habitarán Plantarán viñas y beberán de su vino Cultivarán huertos y comerán de sus frutos Los plantaré en su suelo Y ya no serán arrancados de la tierra Que yo les di Dice el Señor su Dios Palabra de Dios Escucharé las palabras del Señor Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Y para los que se convierten de corazón Escucharé las palabras del Señor La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Escucharé las palabras del Señor Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá su camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Escucharé las palabras del Señor Aleluya 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la ruptura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos Porque los odres se rascan, se tira el vino y se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Le preguntan a Jesús Cuando vieran a los discípulos De Juan Que fueron a ver a Jesús Y le preguntan precisamente Y es que apreciados hermanos a la época de Jesús El ayuno es común Porque el ayuno es la forma de oración Y por lo tanto Incluso era escándalo De que algunos que llevaban una tradición religiosa No ayunaran Tanto así Que los discípulos de Juan Junto con los fariseos Y otros miembros De grupos religiosos Se ayunaban Y se acercaron a los discípulos de Jesús Y no estaban ayunando Actualmente Nuestra época contemporánea Pareciera ser al contrario Si vemos por ahí una persona Que está diciendo Que está ayunando Pues prácticamente Le queremos reproverar Porque decimos Son cosas del pasado Son varias cosas No debemos ayunar Es decir El rechazo Que actualmente Siente el ayuno Como realidad propia Pero podamos nosotros Considerar Queridos hermanos Como el ayuno Forma parte De una virtud Que nosotros tenemos Que ir conquistando Todos los días Como es la virtud De la templanza Porque Nos ayuda a moderar Nuestra propia vida Nuestras pasiones Nos ayuda A ser personas libres Concretamente Por lo tanto El ayuno No es algo específico Solamente a un tiempo Dedicado Al tiempo de cuaresma Al viernes santo Al miércoles santo Al miércoles santo Y ya de ahí Nos olvidamos Del ayuno totalmente Cuando nosotros decimos Pues que No nos ejercitamos En la virtud De la templanza Tenemos que tener Mucho cuidado Porque si no Vamos adquiriendo Nosotros esta virtud Las pasiones Nos van a Moldear a nosotros Y nos van a esclavizar Porque la templanza Nos ayuda a nosotros A moderar Las pasiones A tener freno Sobre todo En aquellas pasiones Que nos quieren Dominar Y nos quieren Hacer esclavos Pensemos por ejemplo La pereza Una pasión Que nos puede llegar allí Un vicio Que está llegando allí Porque nos sentimos Un poco así Un poco Como relajados Y si nosotros Nos dejamos llevar Por la pereza Pues terminamos siendo Esclavos De la pereza La virtud de la templanza Junto con la virtud De la fortaleza Nos lleva a nosotros A dominar A saber que tenemos Que aprovechar al máximo Nuestra propia vida Nuestros recursos Que el Señor Nos ha concedido Y esto Para purificar el corazón Para permanecer Siempre como personas nuevas Vino nuevo Odres nuevos Esto es lo que el Señor Nos pide a nosotros Estar constantemente Renovados En ese amor Del Señor Por lo tanto Nosotros seguirnos Ejercitando Y esto lo vemos Nosotros apreciados hermanos Cuando no tenemos dominio De nosotros mismos Cuando nos damos cuenta De que Pues Perder el tiempo Se nos hace muy fácil Porque perdemos el tiempo En las redes sociales Perdemos el tiempo Quizás en internet Perdemos el tiempo Y no nos damos cuenta Porque nos dejamos Llevar nosotros De nuestras propias pasiones Y no dominamos nosotros Incluso Nos damos cuenta Cuanta fortaleza Nos hace falta Y cuanta templanza Para el descanso Pero también La fortaleza Que necesitamos Y la templanza También que necesitamos Ya desde la primera hora Cuando nos estamos levantando Cuando todos Escuchamos la alarma Y empezamos allí A posponer La forma El momento De levantarnos ¿Por qué? Porque nos falta allí Ese dominio Terminamos nosotros Siendo esclavos De los vicios Y no libres La virtud De la templanza Como el ayuno Que es parte De esta virtud propia Nos lleva a nosotros A ser personas libres Y esto es lo que hace Que Santa María Goretti Sea una santa Libre Una mujer libre Por sus principios Religiosos Porque ofrecía a Dios Porque era una persona Que escuchaba a Dios Una niña que tan solo 12 años Pudo llevar a grado heroico La virtud de la templanza Defendiendo Su castidad Defendiendo su pureza De corazón Cuando un vecino Que ha llegado allí A hacerle aquellas propuestas Deshonestas Terminó Un vecino Que se estaba dejando Llevar También por las pasiones Que no fue capaz De moderarse Pues Ante esta propuesta Deshonesta La resistencia Que hace Santa María Goretti Le llevó A dar la propia vida Si nosotros Apreciados hermanos No mantenemos Esa fidelidad Y esos deseos De dar la vida Incluso por el Señor Pues entonces Quiere decir que Nos falta Seguir creciendo En la virtud Nos falta Nosotros Repetir esos hábitos Buenos por amor Al Señor Que nos muevan Concretamente Que nos hagan Personas Totalmente Libres Y esto es lo que hace Santa María Goretti Dice Rechaza Esta propuesta Por amor a Dios Porque sabe Y no solo por amor a Dios Sino también por amor A aquella persona Que estaba Le estaba haciendo A este vecino Que le estaba haciendo Esta propuesta Tanto así Que ella Antes de morir Le perdona Mirando al crucifijo Le perdona Y muere Ella mártir Porque ha dado Su propia vida Una niña Que está empezando A vivir Con 12 años Nos da a nosotros El testimonio Del virtud heroica De la templanza De la castidad Porque la castidad También entra A formar parte Como la Con la caridad Como todas las virtudes Pero fundamentalmente La virtud De la templanza Y cuando a nosotros Nos cuesta Fortalecer Vivir La virtud De la castidad Indica que estamos Muy flojos En la virtud De la templanza Tenemos que ejercitarnos Con la virtud De la templanza Es decir No ir a las primeras Sino moderarnos A nosotros mismos Con pequeñas renuncias Pero renuncias Por amor Pequeños actos De mortificación Con amor Esto tenemos que nosotros Ir perseverando En nuestra vida espiritual Porque nos hace libres Nos hace libres En cambio Cuando nosotros Nos dejamos llevar Por los vicios Nos esclavizan Y terminamos nosotros Haciendo lo que los vicios Nos imponen En cambio La virtud Nos lleva a nosotros A vivir una actitud De libertad Y por eso La palabra de Dios Que nos insiste Nuevamente A regresar nosotros Sobre estas realidades De oración Por esto Recurramos también A Santa María Goretti Que ella nos bendiga Para que Así como ella Desde muy niña Pudo ser una mujer libre Con esa capacidad De donar su propia vida De fidelidad Pues nosotros Podamos mantenernos Muy fieles En lo que realizamos Cada día En ese amor Para con el Señor Amén Queridos hermanos Elevemos nuestras súplicas Al Señor Por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga anunciando La palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia El Papa Francisco Nuestros obispos Para que se mantengan siempre Muy unidos En el Señor Roguemos al Señor Por las autoridades civiles Para que trabajen siempre Por el bien común Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos De los ancianos De todas aquellas personas Que se encuentran solas Y que se unen a nosotros En la oración A través de Radio Natividad Para que el Señor Les conceda el alivio Y el consuelo Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Para que el Señor Les conceda Las bienaventuranzas celestiales Roguemos al Señor Por todos nosotros Apreciados hermanos Para que siguiendo El testimonio De Santa María Goretti Podamos permanecer Fieles al anuncio Del Evangelio Fieles al amor de Dios Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren En la guerra Te ofrecemos El vino Y el bar Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Padre misericordioso Bendice Nuestros dones Y fortalécenos En la fe Que tu Santa Mártir María Goretti Atestiguó Con su propia sangre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque la sangre De la gloriosa Mártir Santa María Goretti Derramada Como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad a ti Manifiesta Su admirable poder Que convierte La fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea Testigo tuyo Por eso Como los ángeles Te cantan En el cielo Así nosotros En la tierra Te aclamamos Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Lleno Están El cielo Y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria De su gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Hosanna En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y feban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amén 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 Amén. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. En la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo, tu sangre me da vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con sus vidas. Santa María, ven con nosotros a caminar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.